Música Quisiera regalarte un beso que sea para siempre Escribirte un cuento en donde seas tu La princesa del castillo y yo el príncipe azul Quisiera darte mi universo y que lo ilumines Con el sol de tu alma que me hace feliz Y que a nada se compara desde que estás aquí Muñeca de cabellos largos, sonrisa traviesa de mirada tierna Y nada te interesa más que los momentos vivos En los que sé, eres feliz Yo sé que peco con mi sueño, que es muy fantasioso Demasiado hermoso para ser real Pero mi alma contigo, de que cosa no es capaz Quisiera regalarte un beso que sea para siempre Escribirte un cuento en donde seas tu La princesa del castillo y yo el príncipe azul Quisiera darte mi universo y que lo ilumines Con el sol de tu alma que me hace feliz Y que nada se compara desde que estás aquí Y que nada se compara desde que estás aquí Y que nada se compara desde que estás aquí Y que nada se compara desde que estás aquí Y que nada se compara desde que estás aquí